Estos son los dioses más poderosos de la mitología mexica. Thor, Loki, Odín, Zeus, Ares y Artemis han sido representados en la pantalla grande, siendo poseedores de una gran fuerza y poder. Incluso Huitzilopochtli ha obtenido un simple cambio en la película de Thor Love and Thunder. Pero, ¿te has preguntado qué tan poderosos son los dioses de la cultura mexica? ¿Le podrían hacer frente a otros dioses de diferentes culturas? Para resolver esta interrogante preparamos un top de los 5 dioses más poderosos según la mitología mexica. Y así, viendo lo que son capaces de hacer estos dioses, puedes responder dichas preguntas. Gente, sean bienvenidos a mi clan, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y hoy hablaremos acerca de los dioses más fuertes de la cultura mexica. Así que quédense que ya comenzamos. Número 5. Tepeyolotl. Significa en lengua náhuatl corazón del monte o corazón de la montaña. En la cultura mexica es el dios de las montañas, de los ecos, de los temblores y también el patrono de los jaguares. Tepeyolotl es considerado el dios en forma de jaguar, que corresponde a una de las manifestaciones del dios Tezcatlipoca. Conclusión a la que se ha llegado a causa de su representación física, ya que lleva consigo el espejo humeante y el anáhuatl o pectoral característicos de la imagen de Tezcatlipoca. También se le conoce como el dios de los terremotos y perturbaciones sísmicas, de acuerdo con el intérprete del códice telleriano Remensis, cuyo nombre aún se desconoce. De acuerdo con descubrimientos arqueológicos, pictográficos y escritos, se dice que Tepeyolotl es una representación de una personalidad alterna del dios Tezcatlipoca, ya que se han encontrado ciertos elementos físicos en Tepeyolotl que son característicos de Tezcatlipoca, haciendo énfasis en que su elemento más característico es el uso de la piel de jaguar, animal predilecto de Tezcatlipoca. Este dios era tan poderoso que era estrechamente relacionado a las fuerzas más brutas y poderosas de la naturaleza, los terremotos y enormes vientos. Un dios que mueve montañas, mares y vientos no puede dejarse de lado al considerar este top. 4. Mictlantecutli Significa en lengua náhuatl, señor del lugar o la tierra de los muertos. Este era el dios mexica de la muerte y adorado a través de los diferentes horizontes culturales en Mesoamérica. Según la mitología mexica, Mictlantecutli gobierna junto con su esposa Mitecacihuatl el lugar a donde van los muertos, el Mictlán. Mictlantecutli estaba estrechamente relacionado con los búhos, arañas y los murciélagos o con la dirección sur, que según los mexicas es donde se encuentra el Mictlán y que en su ubicación de la cultura mexica en el centro de lo que hoy conocemos como nuestro país, el Mictlán se ubicaría más o menos en la dirección de lo que hoy conocemos como guerrero y Oaxaca. Este dios era tan poderoso que puso en aprietos a Quetzalcóatl. El señor de la muerte intentó retrasar a Quetzalcóatl en su viaje al Mictlán. Quetzalcóatl estaba buscando los huesos de las criaturas del mundo anterior, del cuarto sol, para poder crear a la humanidad. Entre los trucos y difíciles tareas que le impuso Mictlantecutli fue insistir en que Quetzalcóatl solo podría llevarse los huesos si daba cuatro vueltas por el inframundo tocando una caracola como trompeta. Esta tarea no era tan sencilla como parecía, ya que el dios del inframundo solo le dio a Quetzalcóatl un caracol común y corriente, por lo que no sonaría. Quetzalcóatl se las ingenió para resolver el problema, haciendo que unos gusanos perforaran la concha e introduciendo abejas en su interior para que su zumbido sonara como una trompeta. Para no ser superado por esto, Mictlantecutli dejó que Quetzalcóatl pensara que había obtenido lo mejor de las cosas y le permitió tomar los huesos. Poco después, el dios desencarnado dispuso que sus ayudantes, los mixteca, excavaran una gran fosa para que Quetzalcóatl tropezara en ella cuando intentara salir del Mictlán. Y así fue, Quetzalcóatl tropezó y se rompieron los huesos, pero Quetzalcóatl logró levantarse de inmediato y recogió los huesos y pudo huir de las garras de Mictlantecutli. El dios de la muerte era tan poderoso que como gobernante del Mictlán, todas las almas se encontrarían un día con él cara a cara. Número 3. Tlaloc. Significa néctar de la tierra en lengua náhuatl. Esta era la deidad de los cerros, el agua y la fertilidad. Según la cultura náhuatl, regía fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos, el granizo, las tormentas y huracanes, y frecuentemente se le asociaba a las cuevas. Según Fray Bernardino de Sagún, este dios era considerado habitante del paraíso terrenal y responsable de dar a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida. De la lluvia dependía la germinación de las semillas y con ello la abundancia de alimento para la supervivencia de los seres humanos. Era fundamental su clemencia, adoración y sacrificios de los mexicas para poder evitar la sequía o las inundaciones en las tierras de cultivo y en las ciudades. Y no es para menos, en el templo mayor de la gran Tenochtitlán había dos adoratorios, el de Huitzilopochtli, la principal deidad de los mexicas, y la de Tlaloc, compartiendo así el principal edificio de los mexicas y alado también con el principal dios de este pueblo. Como podemos ver, el culto a ambos dioses era vital en la cosmovisión mexica. Tlaloc también gobernaba un paraíso llamado Tlalocan, un lugar completamente rico en flora y lleno de cascadas y agua en abundancia, al que iban todas las almas muertas por ahogo, por un rayo o cualquier otra cosa que tuviera que ver con electricidad o líquidos, por ejemplo enfermedades como la viruela. Con la capacidad de reinar un paraíso y regir fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos, el granizo o fuerzas tan poderosas de la naturaleza como las tormentas o los huracanes, lo convierten sin duda en uno de los dioses más poderosos de la mitología mexica. ¿Pero crees que sea más fuerte que Thor, el dios del trueno de la mitología nórdica? 2. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes de la antigua Mesoamérica. Supuestamente fue quien enseñó al hombre a cultivar al maíz. Su nombre significa serpiente emplumada y también es el creador de la humanidad y del quinto sol. De personalidad guerrera y generosa, Quetzalcóatl era uno de los cuatro hijos del primitivo dioso Meteotl. Sus hermanos eran Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipetotec. Por su parte, Tezcatlipoca, que en lengua náhuatl significa espejo humeante o brillante, en la mitología tolteca y mexica y de otros pueblos mesoamericanos, este dios era la contraparte de Quetzalcóatl. Tezcatlipoca era relacionado con la omnipresencia, el jaguar y los conflictos. Al respecto, Fray Bernardino de Sahagún nos cuenta lo siguiente. Era tenido por verdadero dios e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y tenían que cuando andaba en la tierra, movía guerras, enemistades y discordias, donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos. Tezcatlipoca era de una personalidad compleja, caprichosa y voluble, poco predecible casi siempre. Pero, ¿qué tiene que ver uno con el otro y por qué ocupan el mismo puesto en este top? Ambos dioses son la viva presencia de la dualidad, día-noche, hombre-mujer, bondad-maldad. Y a disposición de la dualidad es que ninguna de las dos caras de la moneda puede sobrevivir sin la otra, es decir, ambas caras son igual de fuertes que forman una moneda en sí, metafóricamente hablando, tanto que ambos dioses se la han pasado peleando siempre. Pero antes de su disputa, ellos dos tienen una historia de gran hazaña. Ometeotl había encargado a sus dos hijos la creación de la humanidad y la distinción entre la tierra, el cielo y el mar, pero para ello tenían que derrotar a Zipacli, una criatura primitiva, salvaje y fuerte. Ambos dioses fueron en búsqueda de la bestia híbrida entre cocodrilo y serpiente. Tezcatlipoca se cortó un pie arrojándolo al mar para traer a la bestia. Cuando se aproximó, atraída por la sangre de un dios, él y su hermano Quetzalcóatl comenzaron una incontrolable batalla sangrienta. Cuando al fin la bestia se aproximó a tragarse el pie, Tezcatlipoca y su hermano Quetzalcóatl saltaron hacia su lomo para matarla, logrando su objetivo de aniquilarla tras una larga lucha. Ellos dos no fueron los primeros que se enfrentaban al monstruo, muchas deidades antes ya lo habían intentado y fracasando en su intento de aniquilarlo, pero Tezcatlipoca y Quetzalcóatl tenían la cualidad de ser guerreros y dioses al mismo tiempo. Los dos eran hijos de Ometeotl. Cuando la bestia Zipacli yacía muerta, los dos hermanos la estiraron hasta desmembrarla y con sus extremidades construyeron el cielo y la tierra, con el resto del cuerpo los cuatro puntos cardinales y el tiempo. Sus ojos se convirtieron en lagunas y estanques, sus fosas nasales en cuevas, sus pelos en la flora y su espalda en las montañas. De esta forma existieron las condiciones para el surgimiento de la humanidad. Con el éxito en las manos de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se presentaron ante su padre, quien felicitó a Quetzalcóatl por dar el golpe final, no sin antes recordarle que la misión no podría ser completada hasta que se crearan los hombres, cuyo fin era venerar a los dioses. Tezcatlipoca, al ver que su padre solo había felicitado a Quetzalcóatl por la batalla, siendo que él perdió más que su hermano, guardó el sentimiento que se convertiría en una gran rivalidad entre los dos hermanos, que nunca terminaría. Por su increíble fuerza, que fue capaz de derrotar a un monstruo enorme y con sus restos moldear el cielo, la tierra y los cuatro puntos cardinales, convierte a Tezcatlipoca y Quetzalcóatl en dos de los dioses más poderosos de la mitología mexica. Y antes de contarte el puesto número uno, déjanos un like si te está gustando este video, eso nos ayuda muchísimo para llegar a más personas y seguir difundiendo nuestra cultura ancestral. También suscríbete al canal y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Número 1. Huitzilopochtli. Significa colibrí zurdo, es el dios de la guerra, advocación solar y patrono de los mexicas. Era hijo de Coatlicue, hermano de Coyolxauqui. Bajo su tutela, este pueblo se convirtió en el más poderoso de la Nahuac y de toda Mesoamérica durante el periodo posclásico. Su sitio tan relevante en el Templo Mayor da cuenta de la importancia que Huitzilopochtli representaba para los mexicas, la guerra y el tributo como parte del sustento económico, siendo el colibrí el principal dios de los mexicas. Huitzilopochtli era tan poderoso y fuerte que lo demostró desde el día en el que nació. Según la leyenda, Huitzilopochtli nació de Coatlicue, o según otro mito de la diosa Omezihuatl, la madre tierra. Esta diosa quedó embarazada por medio de una bola de plumas o algodón azulino que cayó del cielo mientras barría los templos de la Sierra de Toyán. Sus 400 hermanos, al notar el embarazo de su madre y a instancias de su hermana Coyolxauqui, decidieron ejecutar al hijo al nacer, para ocultar la supuesta deshonra al ser Huitzilopochtli un hijo no natural de su padre, Mixcoatl u Omeotl, según otro mito. Coatlicue estaba tranquila, ya que Huitzilopochtli le hablaba desde su gesta, diciéndole que estuviera tranquila. Cuando iba a ser el dios de la guerra, llegó Coyolxauqui con sus 400 hermanos para aniquilar a la deidad. Pero Huitzilopochtli nació adulto, grande y fuerte para poder pelear, y tomó la mítica arma Xihuacóatl entre sus manos, una serpiente de fuego, y así venció y mató fácilmente a Coyolxauqui y a sus 400 hermanos, donde Coyolxauqui quedó desmembrada al caer de las laderas de la montaña mitológica llamada Coatepec. Huitzilopochtli tomó la cabeza de su hermana y la arrojó al cielo, con lo que se convirtió en la regidora de la luna, siendo Huitzilopochtli el regidor del sol. Este hecho de la caída de los restos de la diosa por el Coatepec era replicado en los rituales de sacrificios humanos en el Hueyteocali en la gran Tenochtitlán, pues al ser sacrificada una víctima, después de arrancarle el corazón su cuerpo era tirado por las escaleras del templo hasta llegar al suelo, simulando así la escena de Coyolxauqui rodando por la ladera del Coatepec. Huitzilopochtli era un dios feroz, despiadado con su enemigo y gran guerrero. El asesinar a 400 dioses él solo, mientras arroja una cabeza a la distancia de la luna lo hace un dios abruptamente fuerte y poderoso, que lo posiciona como el dios más feroz de los mexicas. Como puedes observar, los dioses de la mitología mexica son igual de fuertes que algunos otros dioses de diversas culturas, que sin duda son extremadamente poderosos, pero cuéntanos, ¿Qué opinas de la fuerza de estos dioses? ¿Estás de acuerdo con este top? ¿Cuál sería tu top 5 de dioses de la mitología mexica más fuertes? Bueno, déjanos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios, nos interesa mucho leerla. Y antes de irte déjanos un like si te gustó el video, ya que costó mucho trabajo realizarlo por la variedad de fuentes históricas y edición del mismo, así que al dejar tu like, compartirlo con tus amigos ayudas mucho a la difusión de nuestra mitología ancestral. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mitlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo nuestras raíces y nos vemos en una próxima edición. Chau chau. 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 Chau.